Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios, lo leeremos y pediremos por sus intenciones. Oh Señor, tengo tantas cosas por que darte gracias que no sé por dónde empezar. Gracias por que me permites abrir los ojos y ver todo lo que has creado para mí. Gracias por la familia que me has dado, mis padres, mis hermanos. Gracias por que todos los días me das de comer y me vistes. Gracias por que me has permitido conocer personas increíbles. A veces siento que me bendices tanto y cuando eso quiere salir de mi mente siempre me lo recuerdas y por eso te doy las gracias. Hoy te digo que te amo Señor con todo mi corazón y no importa lo que suceda, siempre te daré gracias. Gracias Señor porque hoy me desperté en mi casa junto a mi familia y no en la cama de un hospital. Gracias Señor por concederme un día de vida. Gracias Señor porque a pesar de mis errores me amas. Me siento fortalecido por hablar contigo. Padre mío, en este día lleno de amor, de oportunidades, oriéntame hacia lo bueno, justo y agradable. Te agradezco por todo lo que haces. Tu amor es bueno Señor y así me lo has demostrado. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por regalarnos tu amor, tu bondad, tu misericordia, por brindarnos tu amistad y tu vida Señor. Oh Señor, llena mi corazón de fe y esperanza, hoy y todos los días de mi vida. Padre mío, gracias por permitirme levantarme en este nuevo día, porque ninguna enfermedad atentaba con mi vida mientras dormía, por alejar el mal de mí mientras estaba cansado. Gracias también por permitirme recuperar la fuerza, porque en este nuevo amanecer saldré con un corazón lleno de fe y esperanza. Gracias también Señor, por permitirme tener un techo en donde descansar, porque muchas personas no lo tienen. Señor, quiero pedir tu bendición para alcanzar todos los objetivos que me he propuesto. Señor, regálame la fuerza que necesito, la esperanza y la fe para confiar en ti. Señor, ayúdame a aceptar las circunstancias, porque son situaciones que se escapan de mis manos. Dios, valor para aceptar mis errores, sabiduría para hacer las cosas bien. Espíritu Santo de Dios, tú eres uno con el Padre. Te pido que en este tiempo me bendigas. Te pido que en mi caminar me llenes de consejos para tomar decisiones con sabiduría y ser próspero en todo. Extiende tu mano poderosa sobre mí y ayúdame. Espíritu Santo de Dios, sácame de la miseria. Dios Todopoderoso que en ti confío, ayúdame a solucionar mis problemas. Sabe mi Dios que nada es fácil en este mundo. Por favor, haz más fácil mis sacrificios y mi trabajo para alcanzar lo que quiero. Espíritu Santo, ayúdame a ser próspero. Tú sabes cuánto lo necesito. No me has abandonado en ningún momento. Ayúdame a cumplir con mis obligaciones y a saldar mis deudas. Hoy te pido que hagas mis finanzas nuevas, que puedas hacerme una persona próspera en todos mis caminos. Con tu ayuda, Señor, nada podrá detenerme. En este día te pido con mucha humildad, concedas mis peticiones. Oh, Señor, sé que me ayudas y estás junto a mí. No me desampares, cúbreme con tu manto. Dame fe, confianza y amor, que adonde quiera que yo vaya, tus bondades y tu riqueza me acompañen para que no me falte nada. Bendice mi vida de manera abundante, no solo para mi bienestar, sino también para ayudar a aquel que lo necesita. Te pido, Señor, bendigas este hermoso día. Hagas que nuestra fe se fortalezca. Llena mi corazón de ti. Te amo con todas mis fuerzas. No me desamparen. Señor, ampárame, favorezame, cuídame, guíame. Escucha mis ruegos, mi voz. Dale fortaleza a mi voluntad. Purifica mi corazón y santifica mi alma. Y no me dejes caer en tentación. Líbrame de las personas que me quieran hacer daño. Aleja el peligro y la maldad. Aléjanos del pecado, de la ignorancia. Permítenos ver el mundo con sabiduría. Permítenos ver, oír, intuir todo lo que nos pueda hacer daño. Elimina de mi mente pensamientos negativos. Dale fortaleza a mi alma y fuerza a mi espíritu. Haz de mí un ser generoso, humilde, justo, equitativo y honesto. Dios mío, ilumina mi entendimiento. Fortalece mi voluntad. Clarifica mi corazón y santifica mi alma. Señor, lleno de ti estoy. Siento tu gran misericordia. Para este nuevo día, quiero pedirte, Señor, que le puedas dar un techo donde descansar a quienes lo necesitan y alimentación para comer a quienes tengan hambre. Danos tu protección, tu bendición, Señor, y elimina el mal en este mundo. Oh, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestra ayuda contra la maldad y acechanzas del demonio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, encadena en el infierno con el poder divino a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Oh, Padre mío, en este día te pido de todo corazón, bendice nuestro hogar, nuestra familia, aleja las malas influencias y al enemigo. Danos fuerza, salud, para hacer de este día un día lleno de éxito. Jesús, ilumina la vida de nuestras madres. Premia sus desvelos y trabajo. Da paz a las madres ya difuntas. Bendice a todos los hogares y que los hijos sean siempre gloria y corona de las madres. Haz que tu gracia guíe a los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis por la que a veces pasan nuestras familias. Señor, te pido por mis vecinos, esa persona que viven junto a nuestro hogar y que se convierte en los familiares más cercanos que podríamos tener. Ayúdalos a ser más considerados con los sentimientos de otros y a preocuparse por el efecto que su comportamiento tiene sobre los demás. Jesús, por favor envía al Espíritu Santo a cubrir a mis vecinos y expulsa de ellos la falta de respeto, la agresión, el engaño y el egoísmo. Ayúdalos a vivir en armonía y que sus hogares sean bendecidos con tu amor para que todos podamos convivir en paz. Te lo pedimos de corazón. Líbrame, Señor, de la obsesión temeraria de considerar que sólo yo tengo la razón, de la grosería, de la impaciencia ante pequeñas faltas, de las discusiones por cosas sin trascendencia. Te pido la caridad de saber callar, sonreír, hacer buena cara y pedir disculpas por mis excesos al corregir. Y si hubiera necesidad, te pido el espíritu heroico del perdón con que acogiste a Judas en el huerto en la hora de la traición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias Jesús mío, por la bondad con que me has escuchado. Me vuelvo a mis ocupaciones, mi corazón queda contigo. En mi trabajo y en mis descansos me acordaré de ti. Y procuraré vivir con la dignidad que merece tu amistad divina. Dame tu bendición y concédeme todas las gracias que necesito para amar y servir con la mayor fidelidad. Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me separe de ti. Amén.